Entonces, este, yo soy la burbuja, y la burbuja es el señor, el señor, el señor que habla ahí, vamos a ver, este, señor, me siento muy halagado y gustoso de tenerlo aquí en el Barcelona del Mandril, ¿qué nos puede decir para todos los latinos que de repente tenemos gente como usted en una platilla que nos adoren? Gracias, thank you very much, comparamos, ¿qué es lo que the gigas les decimos? ¡Exacto, gracias, gracias! Y, por Dios que nos dijeron que el señor quiere tanto latino que yo voy hacer una comezita aquí de vedere, ¡para que salga directo a la puerta! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Que se acepta matriculas con su madre! ¡Eso es lo que he dicho no me he conseguido! ¡Que se acepta matriculas con su madre! Once again, thank you very much and welcome to Jerusalem House. ¡Que se acepta matriculas con su madre! 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 ¡Que se acepte matriculas con su madre! Gracias por ver el video